Estabas esperando Preparar la cangreburger Preparar la cangreburger Y estoy medio emocionada porque quiero ver Cómo va a quedar ese póster, me encanta Me encanta Bob Esponja y bueno, tengo que tener La cangreburger porque mi colección no está Completa si no la tengo Me encantan las cangreburgers Ustedes quédense a ver el proceso si quieren ver cómo Dibujamos una cangreburger, si quieren Hacer su propia cangreburger Quédense a ver este dibujo y pues Quédense a ver el boceto primero y voy a callarme Y bueno, ya saben que vamos a utilizar Un lápiz, un compás y un cuerno Para dibujar de la marca que ustedes prefieran El mío es K-Full & Acer Y es de 130 del gramaje y también ocupe Mis prismacolor y mis pasteles Voy a empezar a hacer un círculo, voy a dibujar El pan de la parte de arriba Que obviamente con el círculo nos apoyamos Muchísimo para hacer los detalles Perfectos, también hacemos después Un poco de jitomate, vamos a dibujar También unos trocitos de tocino Abajo de los jitomates Y también abajo del jitomate Vamos a dibujar la lechuga Poco a poco los detalles Nos ayuda mucho el círculo que hicimos Porque lo podemos hacer más derecho Y más proporcionada La hamburguesa para que quede súper bonita Y muy parecida a nuestra foto Ya saben que aquí no se trata de imprimir Se trata de que hagamos los detalles muy parecidos Para que de verdad cuando lo tengamos listo Sea el dibujo perfecto Vamos a dibujar también el queso La parte de la carne También dibujamos un poquito De salsa por aquí La parte ya debajo del pan Y un poco de ketchup Vamos a dibujarla como escurriendo También hagan un poco de mayonesa De este lado Y termino con el pan de abajo Y los dedos de Bob Esponja Solamente se alcanzan a ver dos Está sosteniendo la hamburguesa También la parte de la palma de su mano Algo así lo dibujo poco a poco Su bracito Y esto es todo lo que tenemos que hacer Con el boceto Está súper fácil La parte de arriba del pan Voy a agregar todos los ingredientes Los colores verdes También el rojo Pueden utilizar solamente dos tonos Y con eso van a lograr esas tonalidades Ocreoro también En el queso Amarillo claro Amarillo oscuro Un poquito de color naranja En la carne Vamos a utilizar el café El tierra siena Súper sencillo También en la parte de la lechuga Con el verde El pan de abajo La mano de Bob Esponja Es un dibujo precioso Y si lo hacen con muchos detalles Va a quedar hermosísimo A mí me encanta la cangreburger Y es que ustedes son fan de Bob Esponja Y pues vamos a empezar con el color Ya saben que utilizamos primero El color del pan Utilicé ocreoro También pueden utilizar un poco de amarillo Color crema Luego broncler Vamos a ir aplicando esas tonalidades Y vamos a dejar un punto de luz también Para que brille súper bonito el pan Aquí utilicé un poco de tierra siena También un poco de tierra rojizo También pueden utilizar café Y después un poco de broncler y café En todos los granitos En todos los Ajonjolí Y vamos poco a poco Dibujamos los que son Pues aquí tenía tres Y otros tres Y otros tres Y por aquí otros más Hasta que ustedes vean Que está completo Ahora voy a empezar con los jitomates Solo utilicé el rojo claro Y el rojo oscuro Café y negro Para oscurecer algunas partes Y con blanco puro Hacemos unos puntos de luz Que le van a dar brillo A los jitomates Y se ve padrísimo Me encanta ese detalle Lo pueden ver Rojo claro Rojo oscuro También utilizamos también Rosados Tierra siena Café Amarillo claro Amarillo oscuro También los verdes Pero primero voy a utilizar aquí Un poco de rosa Y color crema Mezclados con tantito Bronclar Tierra siena En la parte del tocino Que es un poco rosado Con unos toques De color blanco Y también color crema Aquí voy a utilizar También el rosa Y el rojo Y voy a mezclarlo Con un poco de café También para hacer Alguna textura En la carne Esto es más bien La carne que está Un poco jugosa También utilizamos Los verdes Sinabrio claro Y oscuro También pueden utilizar El verde manzana Y bueno Mezclamos los colores básicos Con su color más claro Y más oscuro Para que podamos hacer Esa dimensión de color No necesitamos tantos Está súper padre Este dibujo Ya saben El blanco puro Para los puntos de luz En la lechuga También utilicé Esas mismas tonalidades Verde sin abrio claro Y luego el oscuro Los mezclaba también Y obtenemos Ese detalle Un poco realista Y también que se vea La lechuga Un poco doblada Hacemos todos esos detalles Por ahí está Patricio Comiéndose todas las Cangreburgers Que le caben Está increíble Este dibujo De verdad que me encanta Para coleccionarlo Yo soy fan Ya saben ustedes Amarillo claro Amarillo oscuro En el queso Y también tierra siena Para que se vea Un poco doradito Y delicioso También ya se me antojó La carne Ya me la quiero comer Necesitamos también El café Y hacer unos detalles En el queso Con color crema Y blanco puro Para la carne Voy a utilizar Tierra siena También pueden utilizar Rojo oscuro Y también Un poco de café Y negro Vamos a mezclar Todos esos colores Abajo de la lechuga También Un poquito De mayonesa Que está escurriendo Por ahí Ya lo vieron También utilizamos El gris Para eso El color crema Y seguimos Con la carne Vamos a delinear Un poco Para saber Ubicar en donde está Y después rellenamos Con un poco De color tierra siena También rojo Oscuro Pueden utilizarlo Para que se vea Ese tono De la carne También utilicen El café Y el negro Y hacemos puntitos También Y detalles En la carne Porque obviamente Esto tiene Demasiada textura Y si ustedes Aplican textura Y brillo Se va a ver Muy realista Y se va a ver Increíble El dibujo Aunque Yo traté De hacerlo Bastante realista Pero también Se parece Bastante De la foto Que busqué Entonces utilicen También el rosado Un poco De color crema En la parte De la mayonesa Ketchup Ya saben Rojo Claro Rojo Oscuro Café Negro Puntitos De luz También pueden utilizar Tantito rosado Y blanco Puro Un poco Más de tierra siena Amarillo Oscuro Y también Ocre oro Por aquí Ocre más bien Utilizamos también El color café En la parte Del pan Ya por aquí Nada más Donde se ve La mayonesa Y la ketchup Y en la parte Baja del pan Otra vez Vamos a utilizar El ocre Con el tierra siena Café Rojizo También Y el negro Y el El café Y el negro Para oscurecer La sombra Del pan Detalles también Un poquito Más realistas Y bueno Voy a pasar A hacer Todo lo demás Que es la mano De Bob Esponja Con el amarillo Claro Y el amarillo Oscuro Utilice también Un poquito De color gris Y brown clear Para hacer Algunas sombras Primero Vamos a terminar De delinear La sombra Abajo del pan Para que se vea Un poco más De dimensión Abajo de la mano De Bob Esponja Y utilicen El amarillo Claro Amarillo Oscuro También utilicé Un poquito De amarillo Limón En la piel En la mano De Bob Esponja Blanco Puro También Brown clear Ya saben Un poquito De gris Y una vez Que tenemos Lista la cangreburger Con todos Los colores Exactos Vamos a hacer El fondo Que parece Que está brillando Está padrísimo Y utilizamos Azul cobalto Un poquito De azul Ultramar Blanco Y pues Eso es todo Lo que hice Pueden utilizar Cualquier color Con el color Del fondo Para que se parezca Más al póster Ustedes digan De qué opinan Si les gustó Y saben Que los amo mucho Les mando besitos En sus cachetitos En sus pompis Nos vemos en el siguiente Video de Bob Esponja Porque voy a hacer Todos los personajes Y ya se los advertí Porque los vean Les mando besitos En sus cachetitos En sus pompis Y les voy a mandar Un saludo a Abela Blox Juegos Alex Alex Llegaron de TikTok También Raúl Chiclos Art Natalia Riquet Ramos Julián Irwin Rodrigo Camitol Jimena Legal Alejandro Ab Irma Valentina Charly Sarmiento Yasmina Valeria Sanabria Jesús Bea Nancy Ángela Rodríguez Andrés Pineda Veridiana Megan Martín Jimena Niño López Rafael Ampli También Fabi Pixar Amo tu nombre Alejandro Stern Valeria Sanabria Giselle Hernández Cami Carmen Crack Paula Reyes Ángel Vienen de TikTok Ángel Martínez Es que subí el video De Bob Esponja a TikTok Y fue un éxito Casi tiene 300.000 vistas No lo puedo creer Los amo mucho Y gracias por venir a ver este dibujo Porque me tardé 14 horas En ese póster de Bob Esponja Y obviamente tienen que tener La cangreburger Por favor May Efe El Chat Yolanda Mariana Castro Los amo mucho David Natalia Ángel Caroline Yuli Mimico Kawai Galilea Faz Dirlan Sudi Daniel Iván Beltrán Selena González Genesis Camicas de 20 Abril Diana Adriana Flores Spanish Nicole Emanuel Valeria Pau Ismael Avi Inés Fernández Jair Navarres Sandy Alex Sandra Dimon Plaky Alfonso Jacqueline Hernández Sofía Herrera Yolo Agustín Salvador Aguilar Diego Fernando Tania Jocelyn Frank León Daniel Guzmán Héctor Manu Son demasiados Los amo mucho Y nos vemos en el siguiente video Ya como alcanza tanto Chau Preparar la cangreburger